Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a LIEX Capacita 2020, esta iniciativa de la empresa LIEX que comienza el día de hoy y que va a continuar por los próximos dos meses aproximadamente. Bienvenidos al curso introductorio, al primero de una serie de cursos que esperamos compartir con todos ustedes, que es la introducción a los recursos naturales. Muchísimas gracias a todo el cuerpo de profesores del Instituto de Enseñanza Superior de Fiambalá y a todos los colegas y amigos que han contribuido para que esto sea posible. Queremos comentarles que en este primer encuentro no sólo vamos a ver lo relacionado al tema del día de hoy dentro de nuestro programa, sino también ponernos de acuerdo cómo nos vamos a comunicar, de qué forma podemos consultar, de qué manera podemos continuar vinculados durante la semana. Este video va a estar, o esta clase, va a estar disponible permanentemente en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de la empresa. Además, vamos a disponer de la presentación en formatos de PDF, el audio también, para aquellas personas que tienen limitado el acceso a internet. Vamos a dejar disponible dentro de nuestro canal de YouTube, en el lugar donde ustedes pueden dejar los comentarios, algunos links para descargar bibliografía, consultar, así que esperamos que podamos juntos disfrutar de esto que hemos denominado Lies Capacita y que quiere llegar a la comunidad, especialmente de Fiambalá y zonas aledañas, pero que entendemos por la cantidad de inscritos y la cantidad de personas que han decidido participar, exceden no sólo a Fiambalá, Tinogasta, a las localidades del norte de Tinogasta, a la propia provincia de Catamarca, sino alcanza algunas localidades, provincias o departamentos maestrales. Así que bueno, comenzamos el desafío. Entonces, en la primera parte, lo que vamos a ver es, en esta introducción a los recursos naturales, les estoy mostrando lo que son los contenidos mínimos de lo que vamos a trabajar durante todo este tiempo. Es decir, queremos entender en una primera instancia algunos conceptos sobre los orígenes, como el origen del universo, el origen del tiempo, el tiempo geológico, la geodinámica interna, cómo se mueve, cómo trabaja el planeta Tierra, algunos conceptos de los minerales y rocas, el ciclo hidrológico, cómo es lo que ustedes pueden ver allí, para enfocarnos en los recursos naturales renovables y no renovables y poner en nuestro una especial atención en lo que tiene que ver en la formación del recurso litio. Porque LIEX es una empresa que explora litio y que tiene un proyecto de litio. Entonces, queremos enfocar este acceso a este curso en poder comprender cómo ha llegado el litio a un salar, cómo es que la naturaleza procesa esa salmuera y cómo es que los ingenieros se las ingenian para extraerlo de allí para hacer un producto comercial. Así que estos son los contenidos mínimos, los que ustedes pueden ver en pantalla. Hoy nos toca la primera parte, que es tratar de reflexionar juntos acerca del tiempo, de los orígenes, de esta dimensión que a veces nos aturde un poco. Así que la invitación para el viaje, para la clase del día de hoy, es asombrarnos un poco. Los contenidos de la unidad temática número uno son estos que ustedes pueden ver en pantalla, que es la cosmología, la visión científica sobre el origen del cosmos, cómo se originó el cosmos, el universo, la teoría del Big Bang, nuestro sistema solar. Vamos a ir enfocándonos desde la formación del universo hasta nuestro planeta Tierra, conocer un poco de nuestro planeta Tierra, los materiales que constituyen nuestro planeta Tierra, especialmente las cortezas terrestres, las montañas y rocas, ver cómo trabajan ellos, qué relación hay entre la energía interna del planeta y la energía externa, cómo se vinculan, cómo es que finalmente lograron crear todos estos procesos, el paisaje que hoy vemos en el proyecto Tres Quebradas, conocido como Tescú, en Fiambalá, cómo llegó allí esa cuenca a ser rellenada por sales y enriquecidas por sales de litio, que son el objeto de exploración del índice. Entonces ustedes tienen todo el derecho del mundo a esta altura a preguntar, bueno, si finalmente queremos hablar de litio, ¿por qué tenemos que comprender el origen del universo? Lo que vamos a tratar de explicar durante la clase de Tierra. Los invito mientras tanto que ustedes vean esta pequeña presentación, que no tiene ningún otro objeto que mostrarles o comenzar a motivarlos a ver las maravillas que tiene el universo en el cual nosotros estamos incluidos. También es una invitación para que comiencen a desarrollar su capacidad de observación a partir del día de hoy, especialmente para observar las estrellas, el cielo, y a ver si podemos verlo de otra manera. Bueno, aquí está el salar de Tres Quebradas. Allí está, esta es una foto que ya tiene un tiempo, pero es para que tengan una idea de cómo luce un salar, que sé a dónde finalmente queremos llegar, cuando vayamos finalizando el curso. Allí hay lo que luego vamos a explicar, que son las pozas de evaporación, pero bueno, si no conocen un salar, lo que queremos hacer al principio es mostrarles de qué se trata un salar. Esos ambientes tan extremos, que están, en nuestro caso, en lugares que superan los 4.000 metros, y este es el proyecto que nosotros hemos denominado 3Q, conocido como 3Q, en el salar de Tres Quebradas, Fiambalá, Catamarca, Argentina. ¿A dónde queda, dónde está ubicado el proyecto? Bueno, aquí estamos en Argentina, hacemos un zoom, nos vamos acercando al sudoeste de Catamarca, estamos en el salar de Tres Quebradas, en una animación, y para quienes todavía no se ubican, acá les voy a mostrar lo que es el departamento de Fiambalá, en Catamarca, y la forma de llegar es ir por ruta nacional número 60, como para irnos a Chile, en el paso internacional de San Francisco, y a la altura de Cortareras, en vez de visitar el balcón del Pisis, acá, nos vamos hacia el norte, hacia el salar de Tres Quebradas, allí. Y este es el límite con Chile, esto amarillo, que está también marcado con rojo, es el límite con Chile, muy muy cerquita de Chile, y a casi 200 kilómetros en línea recta de Fiambalá, un poco menos, pero más o menos esto es. ¿Por qué les digo esto? Porque otras de las dimensiones que vamos a tratar de comprender, para poder comprender el proyecto, para poder comprender los alcances del proyecto, son las dimensiones. Esta es una fotografía, otra, una de mis favoritas, que nos muestra este tipo de rocas oscuras que están por acá, que vamos a ver de qué se tratan, los nevados, aquí están los famosos 6.000, que es objeto de visita por escaladores de nivel internacional, la hermosa rocariedad de Fiambalá, y todo lo que viene para regalarnos. Y estas rocas oscuras, volcánicas, también tratar de entender rápidamente cómo se originan, por qué llegaron allí. Acá tenemos el salar, y este es el proyecto, y un poquito allí es donde el IEX está trabajando. Bienvenidos al salar de Tres Quebrada, nuevamente bienvenidos a nuestro curso de capacitación, y ahora sí, para poder entender por qué hay litio allí, y luego entender cómo se puede extraer ese litio, si es rentable económicamente, los invito a que primero tratemos de entender los orígenes. Resulta que una de las cosas que fuimos descubriendo, que estuvimos leyendo estos últimos días, es cómo se origina el litio, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el litio con el universo? Bueno, esta es una publicación muy reciente, que nos dice que científicos, vamos a dejarle aquí el lugar donde ustedes pueden acceder a la publicación, el link, descubren que la mayor cantidad de litio que se originó en el universo, fue producto, miren de esto, de la explosión de una nova. Acá a la derecha, ustedes tienen la famosa tabla periódica, y con un círculo en negro, ¿dónde está el litio como elemento químico? Aquí está el litio como elemento químico dentro de la tabla periódica, es decir, el litio es un elemento de la tabla periódica, un elemento metálico, y este artículo lo que nos dice es que casi todos los elementos químicos, de los cuales estamos rodeados, se han generado instantes después del origen del universo. Hoy el origen del universo se explica fundamentalmente por la teoría del Big Bang, ya vamos a ver qué es el Big Bang, que liberó energía, que transformó los elementos químicos ligeros y abundantes, como fundamentalmente el hidrógeno y el helio, vamos a ver, y algunas pequeñas cantidades de litio y berilio, muchas veces el berilio transformó en litio. Las estrellas que se formaron luego, y las explosiones de novas y supernovas, que son tipos de estrellas, que se produjeron miles de millones de años después, bueno, miren, ya estamos empezando a hablar de millones de años, ¿no? Generaron los elementos químicos más pesados, como el oro, el plomo, es decir, finalmente todo esto, el oro, el cobre, todo lo que nos rodea, tiene un origen. Esto es una forma de contar. Con el paso del tiempo, los elementos, dice este texto, se fueron reciclando, es decir, renovando permanentemente y viajando entre los planetas y las estrellas, pero todavía no se puede reconstruir como se originaron todos los elementos químicos. Por ejemplo, hasta ahora se consideraba que el 25% del litio que está disponible en el universo se había generado junto con el Big Bang, con el origen del universo. No importa ese término de núcleo síntesis primordial, pero no se sabía de dónde provenía el origen del litio que, entre comillas, sobraba en el universo según los cálculos científicos. Resulta que este grupo de investigadores de astrofísica de Andalucía dicen que pudieron resolver este misterio. Y concluyen en este artículo que han encontrado evidencias que sugiere que el elemento litio se formó en novas tipos de estrellas, explosiones que se producen a partir de enanas blancas, que son también otro tipo de estrellas. Las estrellas, como el universo tuvo su origen, como el planeta Tierra tuvo su origen, las estrellas, como nuestro Sol, tuvieron su origen, tienen su evolución y también mueren. Luego vamos a ver, si tenemos tiempo, un poquito, muy rápidamente, a qué se refiere enanas blancas. Pero en definitiva son tipos de estrellas. Los orígenes, el tiempo y el espacio, es el tema del día de hoy. Y la pregunta sería, como lo dije al principio, ¿qué necesidad tenemos de comprender el tiempo y el espacio? Por ejemplo, resulta que estamos acostumbrados a hablar de año, no, a veces un año nos parece corto, a veces nos parece largo, especialmente este año, pero estamos acostumbrados a hablar en términos humanos. El hombre, Homo sapiens, sapiens, la especie nuestra, el hombre tal como lo conocemos, tiene alrededor de un cuarto de millón de años, un cuarto de millón de años, una cuarta parte de un millón de años. Y resulta que el universo tiene prácticamente 14.000 millones de años. Entonces, los invitamos a reflexionar sobre las dimensiones del tiempo y el espacio, no sólo por el interés que esto causa, por el asombro que nos causa muchas veces, sino porque nos estamos acostumbrados a trabajar con esta escala. Y también y especialmente porque los procesos geológicos, como que dan origen a los volcanes, a las cuentas, al relleno de las cuentas, a los salades, a los cimos, a los terremotos, a la formación de los paisajes, los océanos, el agua, el oxígeno de la atmósfera, involucran tiempo. Y tiempos a los cuales no estamos acostumbrados a pensar. Es el tiempo geológico. Es un tiempo que excede muchas veces nuestra imaginación. Por eso es la propuesta del día de hoy. Los invitamos a que también reflexionemos sobre el concepto de escala. Y para eso, me callo unos segundos, para que ustedes vean que no sólo la dimensión de lo inmenso nos puede asombrar, sino también la dimensión de lo muy pequeño. Así que partimos de esta imagen y veamos qué pasa cuando nos alejamos de ella y cuando nos acercamos hacia ella. En la parte de abajo pueden ver los metros, 100 metros, un kilómetro, un kilómetro, perdón, 10 kilómetros. Y me callo para que lo disfruten. Y me callo para que lo disfruten. La órbita lunar, los asteroides cercanos, los planetas internos, los planetas externos, el cinturón de Kuiper, los planetas que están lejanos, la nube de Hort. Bueno, todos son conceptos que vamos a ver el día de hoy. Estresas cercanas, vecinas. Nuestra galaxia, la Vía Lago. Comenzamos el viaje de retorno desde esa inmensidad. 10 centímetros, un centímetro, un milímetro, que pasa en la inmensidad de lo pequeño. El ADN... El átomo de un núcleo, los protones y neutrones, los quarks. Y regresamos. Células, la pupila, la retina y el ojo. Bueno, la verdad que he visto muchas veces este video, esta recreación, pero no termino de asombrarme, porque cada vez que lo veo, me pongo a pensar entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que es inmenso? ¿Lo que es inmenso porque es muy grande o también es inmenso porque es muy pequeño? ¿A dónde están los límites? Bueno, vamos a ver si podemos, en este caminar juntos, reflexionar sobre estos temas. El origen y evolución del universo. Bueno, esto es una frase que habrán escuchado o habrán leído en algún lugar, que somos polvos de estrellas, significa que desde algún lugar venimos nosotros. La teoría que explica hoy el origen del universo y que es la aceptada por la humanidad actualmente, es conocida como Big Bang. La teoría del Big Bang es la teoría también popularmente conocida como la teoría de la gran explosión. Sin embargo, ustedes fíjense, yo puse acá la gran expansión. La gran expansión. Cambié el término explosión por expansión. Porque en realidad, vamos a ver, que no explotó nada. Que lo que pasó es que todo estaba condensado en un lugar muy, muy, muy pequeño. Y en un tiempo que no podemos imaginarnos, uno por diez a la menos cuarenta y nueve, inmediatamente y de repente comenzó a expandirse desde una singularidad que es el tiempo, la materia y el espacio. Significa que antes de esto, no existía el tiempo, no existía la materia y no existía el espacio. Y este es el modelo que hoy predomina, que explica las galaxias, el sol, los planetas, los cometas, los meteoritos, todo lo que podemos ver, el firmamento y la evolución de nuestro universo. Bueno, lo que dice la teoría, aquí lo pueden ver, es que estaba en un estado de alta densidad y luego se expandió enfriándose. Estas mediciones, al momento, le dan una edad de 13,8 mil millones, casi 14 mil millones de años. Esta sería la edad del universo. Frente a la pregunta, ¿qué edad tiene el universo? ¿Cuándo comenzó todo esto? Bueno, hoy la ciencia nos dice que tiene aproximadamente 14 mil millones de años. Después de esa expansión inicial, el universo se enfría y permite la formación de partículas sumatómicas y más tarde, o sea, fíjense cómo todo comenzó desde muy pequeño. Comienzan las nubes gigantes de elementos primordiales, que luego se unen a través de la gravedad para formar estrellas y galaxias. Hay todavía una discusión si qué se formaron primero. Los cúmulos de estrellas, de galaxias, las galaxias, las estrellas, bueno. No importa si todavía los propios astrónomos, porque bueno, en definitiva, no es una clase de astronomía, sino una pequeña introducción, no hace la diferencia, pero estrellas y galaxias van de la mano, porque las galaxias contienen estrellas. Nosotros estamos en una galaxia, nosotros, nuestro sistema solar tiene una estrella que es el Sol, y el planeta Tierra está en ese sistema solar que está en una galaxia. Fíjense, aquí en la parte inferior podemos ver lo que es conocido como huevo cósmico singularidad. Allí habría estado todo, según la teoría del Big Bang. Cuando digo todo, estuvimos nosotros, estuvieron nuestros antepasados. Allí está contenido lo que está por venir. Cuando digo todo, es un término sobre el cual tenemos que sinceramente reflexionar. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero en definitiva, ¿cómo llegamos a donde llegamos? Justamente. La teoría del Big Bang lo que explica es que se expande el tiempo, se expande el espacio y comienza a expandirse, a crearse la materia. Los primeros elementos, los primeros elementos que, aquí está muy bien explicado, a partir de la gran expansión y tras una pequeña fracción de segundo y luego de 38.000 millones de años y 13.700 millones de años, tenemos el universo actual. Los primeros elementos que han formado este universo conocido. ¿Y cuáles fueron nuestros primeros elementos? El hidrógeno y el helio, dice la teoría del Big Bang. A partir del hidrógeno y el helio, la combinación de ellos comienzan a crearse otros elementos químicos, la materia se hace presente y comienzan transformaciones permanentes. Es como que hoy somos el resultado de múltiples transformaciones y el futuro seguramente toda la materia que nos rodea a nosotros, somos parte materia, cada cosa que nos rodea es materia, es tiempo y es espacio, está haciendo esto. También, esto nos va a ayudar a comprender cómo puede ser, de dónde provino, finalmente, cómo se formó nuestro planeta, como decía al principio, y de dónde viene este elemento que hoy VIEX está procurando comprender, que es en el proyecto Tresquebrada, que es el DIC. Allí tienen otra referencia a las Pleiades, que son simplemente nombres de constelaciones, lo pueden repasar luego ustedes, no es lo central de hoy. Y aquí estaría un poco lo que es la evolución, ¿no? Fíjense en la parte de arriba, el helio y el hidrógeno comienzan a combinarse, un átomo de carbono, y en la parte baja de la diapositiva pueden ver las protoestrellas, una estrella tipo solar, algo parecido a lo que tenemos nosotros, cómo evolucionan a una gigante roja, una nebulosa planetaria, y a una supernova. Sería casi el camino de evolución de una estrella. Entonces, puede luego transformarse en una enana blanca, depende del volumen de la estrella. Estas son imágenes, y en esta presentación vamos a compartir muchas imágenes, especialmente para recuperar o para ganar la admiración por lo que nos rodea, ¿no? Tipos de galaxias. No todas las galaxias tienen la misma forma, ¿no? En el caso de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, a la cual podemos observar en las noches en luna, esas noches oscuras, esas noches oscuras, cuando vemos ese cinturón blanco, justamente Vía Láctea, un cinturón blanco, la nuestra es una galaxia de tipo espiralada. Pero hay otras formas y otros tipos de galaxias. Acá tenemos cúmulos de galaxias. Vivimos en un universo lleno de galaxias. Cien mil millones de galaxias conocidas. Y cada una de esas galaxias, como la Vía Láctea, como la nuestra, tiene cien mil millones de estrellas. Una de ellas es el Sol. Y alrededor del Sol gira los planetas del Sistema Solar, y allí estamos nosotros. Cerquita del Sol. En un lugar donde la vida se pudo desarrollar. Un sistema solar, una estrella, cien mil millones de estrellas, en una galaxia, y el universo con cien mil millones de galaxias. ¡Guau! También la ciencia ha podido identificar, y ya vamos a ver cómo, que las galaxias se están moviendo y se están expandiendo, y cada vez se están expandiendo de una manera más acelerada. Las galaxias están acelerando su expansión en el universo. Es como que a partir de un centro el universo está creciendo. Hay algunos que creen que, bueno, justamente como han podido observar que las galaxias se expanden, es que podemos reflexionar que en algún momento estuvo todo concentrado en un único punto, millones de veces más pequeños que la cabeza de un alfabeto. Así estuvo todo. Y hoy vemos la expansión del universo. Hay otras teorías que hablan de que el universo se expande y se contraje. Y esa es la teoría del universo pulsante. Como si fuese un corazón, como si el universo estuviese vivo en sí mismo. Son teorías. Y la luz, esta que nos llega a cada día, tarda millones de años en atravesar estos cúmulos de galaxias que vemos. Imágenes, imágenes que nos sorprenden del universo, son imágenes reales. Y la pregunta sería, si un planeta, o estrella, o cualquier cuerpo celeste, nos dicen que está a un millón de años luz de distancia. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto de que tenemos una estrella o algo a un millón de años luz de distancia? Bueno, significa que para llegar a ese lugar debo viajar durante un millón de años a la velocidad de luz. Bueno, si alguien les dice que hay algo a un millón de años luz de distancia, les aseguro que está muy cerca. Lo que pasa es que vamos a tener que viajar un millón de años luz, perdón, un millón de años y a la velocidad de la luz. Ahí abajo tiene la definición de lo que es la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Rápido como la luz. Sin embargo, a pesar de que ni siquiera podemos viajar ni cercano a esa velocidad, si pudiéramos hacerlo, para llegar a ese objeto realmente muy cercano, deberíamos viajar durante un millón de años a esa velocidad para acercarnos. Estas son las dimensiones del universo. Entonces tenemos el universo, el Big Bang, la expansión del tiempo, espacio y materia, la creación de las galaxias, las estrellas. Las galaxias se crean por millones, estrellas por millones. Y la galaxia en donde vivimos nosotros se llama Vía Láctea. Y nuestro sistema solar, cuya estrella es el Sol, está en el margen, acá lo pueden ver, en el margen de la Vía Láctea. Estamos en un costarito, en un brazo de esa espiral de la Vía Láctea. Por eso, eso nos permite observar de noche, una noche sin luna, una noche oscura, hacia arriba y cuando vemos, ya vamos a ver una imagen de esto, cuando vemos ese cúmulo de estrellas allí, estamos observando un brazo de la Vía Láctea. Así veríamos en una noche sin luna, una noche oscura, que nos permite observar ese mar de estrellas, un brazo de la Vía Láctea. Esa es una foto real. Entonces, haciendo una síntesis, nuestro lugar en el universo, tenemos la Vía Láctea, la galaxia en la cual vivimos, el sistema solar está en el brazo de la galaxia, allí está el sistema solar. Ahora, fíjense, acá está, siempre reconocemos a Saturno porque tiene sus amiguitos, pero la Tierra está por acá, y acá es el Sol, más o menos a escala, todavía ni siquiera está de una manera muy proporcionada. Es decir, nuestro sistema solar está allí, en esa galaxia, que aparte forma parte de un grupo local de galaxias. Y dentro de ese sistema solar está el planeta azul, la Tierra, dentro del sistema solar. Allí estamos nosotros. De nuevo, con un poco de música, los invito a compartir esto que nos va a dar idea de la magnitud de nuestro planeta Tierra en el universo. Fíjense, allí está la Tierra, en comparación con Venus. Y abajo, planetas más pequeños que el nuestro, como Marte, Mercurio y Plutón. Observen la Tierra. Observen ahora dónde quedó la Tierra, acá abajo, en comparación con otros planetas más grandes que los nuestros. El nuestro, perdón. Júpiter, Urano, Neptuno, Saturno. Ahí está la Tierra. Júpiter es mucho más grande. Fíjense dónde está la Tierra ahora abajo, y dónde está Júpiter, que era mucho más grande que nosotros, en comparación con el Sol. Cada vez nos vamos haciendo más pequeños. Fíjense, el Sol, nuestra estrella, el tamaño proporcional que tiene con otros, con otras estrellas del universo, como Arcturus. Fíjense que el Sol no es la estrella más grande, tampoco es la más pequeña, pero hay estrellas mucho más grandes, y allí ya ni siquiera podemos ver a Júpiter, mucho menos a la Tierra. Fíjense, Arcturus, que tanto nos asombraba acá abajo, en relación con Antares. Quiero decir, las estrellas también tienen sus dimensiones, y nuestro Sol es una estrella más dentro del cúmulo de estrellas, del cúmulo de galaxias que están en el universo. Sin embargo, de ese universo vinieron los elementos químicos que nos rodean y generaron la materia. ¿Cómo se conoce todo eso? Bueno, tenemos allí una posibilidad de ver con los telescopios. Y acá va mi homenaje a Edwin Hubble, o Hubble, o Hubble, como le quieran decir, que fue una de las personas que, fue la persona que pudo detectar la expansión del universo, hace muchísimos años. Y en honor a él se ha creado ese telescopio espacial, que todavía está orbitando, junto con la Estación Internacional, y que nos le entrega maravillas como esta que también queremos compartir con ustedes. Estas son imágenes reales de este enorme telescopio que está sobre nuestras cabezas, permanentemente fotografiando el universo. Un poquito de historia de Hubble que les vamos a dejar para que ustedes lo lean. Allí está, cuando fue puesto en órbita, en el año 1990, un proyecto conjunto de la NASA y de otros grandes observatorios, pesa 11 toneladas, la forma ustedes lo pueden ver allí, tiene 13 metros de largo y 4 metros de diámetro, y puede obtener imágenes con una resolución óptica mayor a 0,1 segundos de arco, es algo muy, 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 muy pequeño. Pero veamos las imágenes. Esta es una imagen que ha tomado el telescopio Hubble de la Estación Espacial Internacional. Hace poco fue noticia por el lanzamiento que hubo al espacio que se acopló a esta estación que está orbitando ya hace mucho tiempo, a la Estación Internacional, donde conviven muchas misiones espaciales. Son imágenes reales. ¿Cómo se ve desde el interior de la Estación Espacial la Tierra? Esto también, un poco para desmitificar aquellos que todavía dudan de la felicidad de la Tierra, es decir, de que creen que no hay imágenes reales del planeta Tierra. Bueno, acá tienen imágenes reales del planeta Tierra, hasta en los océanos. Pueden ver parte del desierto de Sahara, parte de Europa iluminada, acá, de noche, y algunas imágenes que con un poquito de música les invito a disfrutar. Gracias. 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 Otra vez el Sol. Venus, Mercurio, Marte, imágenes reales, reitero, todas imágenes tomadas por este estereoscopio. Júpiter, un planeta gaseoso, ahora vamos a ver qué son esos planetas gaseosos. Neptuno, Plutón. Y nuestra Vía Láctea, una imagen real, y estamos en un extremo, en un bracito de esa galaxia. Bueno, entonces, el sistema solar está constituido por el Sol y los cuerpos que giran en torno a él, bajo la acción de la gravedad. Los planetas y todos los materiales cósmicos giran en órbitas elípticas alrededor del Sol. Esto no siempre se creyó que era así, pero no vamos a entrar en esos detalles. Hoy sabemos que nuestro planeta gira alrededor del Sol, generando no solo las estaciones del año, sino también el año solar. Y que dentro de este sistema solar tenemos, como dice el texto acá, tenemos ocho planetas, cientos de satélites naturales, esos planetas, entre ellos la Luna, nuestra Luna, hay otros planetas que tienen más lunas y hay otros planetas que no tienen lunas o satélites naturales. Entonces, planetas enanos, en una de las imágenes que veíamos hace unos minutos, hablaba de un planeta enano, entre ellos Ceres, Crutón, Amoea, Makemake, Eris, bueno, la ciencia va descubriendo a medida que desarrolla tecnología cada vez más objetos dentro del sistema solar. Ni siquiera nos hemos movido. Ahí abajo ustedes pueden ver el Sol, donde está la Tierra, el tercer planeta, a partir del Sol, y también observen lo siguiente, ¿no? Bueno, perdón, termino el texto. Multitud de cuerpos menores como asteroides, cometas, objetos trastornianos, y muchos objetos de los cuales a veces ni siquiera conocemos su existencia. Fíjense la diferencia entre los primeros planetas, que vamos a ver que son los planetas terrestres, Mercurio, el primero, Venus, el segundo, la Tierra, el tercero, que se dice que está en una zona habitable, que no siempre estuvo allí. Y a medida que se puso en esa zona habitable, que el planeta evolucionó y dio lugar al planeta azul, luego lo tenemos a Marte, y de hecho vamos a ver que podemos observar Marte y Venus, los luceros, a simple vista, y después hay como un salto muy grande con el resto de los planetas. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante lo que estos son los planetas interiores, los otros son los planetas exteriores o gaseosos. Entre Marte, que está aquí abajo, perdón, y Júpiter, que está a la par, hay un cinturón de asteroides, que se supone que es el producto de los materiales de destrucción de algún tipo de planeta, que están girando permanentemente, y de vez en cuando se salen de órbitra, y son los cuerpos celestes que amenazan a nuestro planeta, que gracias a Dios está protegido por una atmósfera muy importante, que tiene más de 900 kilómetros del sol, y también por los campos magnéticos, y estamos protegidos del exterior. Entonces vamos a ver cómo cada vez que uno de esos elementos cósmicos, como pueden ser meteoritos, son las famosas ilumias de estrellas, quieren ingresar a nuestro planeta. Bueno, algunos lo lograron hacer, y cuando nuestra atmósfera aún no estaba muy desarrollada, generaron catástrofes, generaron extinciones masivas de especies, caos en toda la Tierra. Pero ahora tenemos una atmósfera muy desarrollada, que lo que hace es prácticamente desintegrar esos elementos cósmicos, y llegan los que alcanzan a llegar en algunos lugares del planeta, muy pequeños, y si no, el resto se desintegran, tratando de ingresar a la atmósfera por la fricción. Pero bueno, este es el sistema solar, lo que conocemos actualmente sobre el sistema solar. ¿Dónde está ese sistema solar? Está en el brazo de Orión, uno de los brazos de la Vía Láctea. Y esa Vía Láctea contiene 200.000 millones de estrellas. Yo les dije 100.000, son 200.000 millones de estrellas. O sea, cada galaxia tiene ese orden de magnitud de millones de estrellas. Y su diámetro es de unos 100.000 millones de años luz. Quiere decir, el diámetro, que para recorrer su diámetro tenemos que viajar a la velocidad de la luz durante 100.000 años. El sistema solar está a una distancia de más o menos 25.000 años luz del centro de la galaxia, que es la mitad del radio. Tarda en dar una vuelta, es decir, en nuestro sistema solar, así como nosotros giramos alrededor del Sol, nuestro sistema solar gira alrededor de la galaxia, y tarda aproximadamente 200.000 minutos. Dar una vuelta y volver al punto de origen dentro de la galaxia de la Vía Láctea. La velocidad a la que viajamos como sistema solar junto con el Sol es de 220 kilómetros por segundo aproximadamente. 800.000 kilómetros por hora. De acuerdo a la teoría conocida, hace unos 4.600 millones de años, el sistema solar se formó a partir de la contracción gravitatoria de una nube de gas y polvo interés. La monastrologa no puede ni leer, pero en definitiva lo que está diciendo es que la materia se fue acumulando, se fue acumulando, hay una teoría que se llama los planes decimales, fragmentos cósmicos, que comienzan a chocar entre sí, comienzan a agregar materia, la materia se va haciendo más grande, tiene mayor gravitación, atrae más y así se habría formado el sistema solar, así se habría formado también el planeta Tierra. Y la Luna se entiende hoy a partir de estudios geológicos de los minerales y rocas que la forman, de las misiones lunares que han traído rocas lunares y de la comparación con las minerales y rocas de la corteza terrestre, habrían tenido un origen común, lo que nos hace pensar de que la Luna es un desprendimiento durante la evolución de la Tierra y una parte de la masa es nuestra. Bueno, aquí hay un poco más de teoría, acá está la teoría de los planes decimales que yo les decía, luego se van acumulando y ustedes lo pueden luego repasar. El Sol de todo el sistema solar concentra el 99.8% de toda la base del sistema solar, sumado a todos los cuerpos celestes, la Tierra, Júpiter, los más grandes, los más pequeños y todo lo que hay alrededor. El Sol es lo más importante de nuestro sistema solar. Y tiene 4.600 millones de años. Y está, dicen los astrónomos, que está a mitad de su vida útil, significa que el Sol sigue evolucionando como una estrella y que en algún momento se destruye. Fíjense que cada segundo en el núcleo del Sol se convierte en 4 millones de toneladas de materia y energía. Se destruye materia y se convierte en energía y genera una gran cantidad de neutrinos, positrones y radiación. Las tres cuartas partes del Sol es fundamentalmente hidrógeno y helio y el resto son elementos pesados. Pero esa conversión genera energía que se transforma en calor y es lo que nos permite a nosotros recibir el calor del Sol y que nos permite también tener vida y biodiversidad sobre nuestro planeta. En definitiva, ¿cómo sería el ciclo de vida del Sol? Se estima que si continúa la evolución natural en unos 5.000 millones de años, el Sol seguirá expandiéndose, agrandándose, agrandándose y se convertirá en una gigante roja, como ven en el gráfico de arriba. Luego expulsará las capas exteriores creando una nebulosa planetaria y en el centro quedará una pequeña estrella llamada enanolanga. Esa es enanolanga, el saldo, lo que quedó de la expansión de una gigante roja. Y se irá enfriando lentamente casi, si me permiten la expresión, como un resto inerte, como un cadáver allí en el universo. Hasta acá lo que hemos visto es que todo tiene un origen, que todo tiene una evolución, que las cosas nacen, evolucionan y mueren. El paisaje también. Acá hay una definición de planeta, luego lo pueden leer tranquilos, pero también los científicos, los astrónomos, no le llaman planeta a cualquier tipo de cuerpo rocoso o cualquier tipo de cuerpo gaseoso que vean, sino que tiene que cumplir una serie de condiciones, que lo dejo para que ustedes pongan la pausa en el video o tomen el texto del PDF y lo puedan leer tranquilos y para quienes tengan más curiosidad puedan profundizar en el tema. Pero hay una definición de planetas. Nuevamente, acá los invito a ver dónde estamos ubicados en el sistema solar. Aquí está en el círculo amarillo, estamos acá ubicados. Y acá tenemos el cinturón de asteroides al que yo hacía referencia, que está girando alrededor nuestro. Muchas veces se desprenden restos de esto. Y bueno, dice la mitología de que si uno ve una estrella fugaz, uno puede pedir deseos. Bueno, los invito a ir a las alturas, en una noche sin luna, una noche absolutamente oscura, van a haber centenares de estrellas fugazas. Van a poder pedir muchos deseos. Dentro de lo que son los planetas, recuerden que habíamos visto planetas pequeños y planetas muy grandes. Vamos a dividir en planetas terrestres, que son los planetas internos, que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, pequeños, y que tienen densidades entre 4 y 5 gramos por centímetro cúbico. Una densidad importante. Y planetas gigantes, a partir, más alejados de la Tierra, o planetas exteriores, y que se dividen en gaseosos, como Júpiter y Saturno, fundamentalmente formados por masas gaseosas, ricos en hielo, hélio, perdón, y gigantes helados, como Urano y Neptuno, y predominan los hielos con respecto a los gases. Así se dividirían hasta lo que hoy conocemos, los planetas de nuestro sistema solar. Algunas imágenes para concentrarnos ahora directamente en el planeta Tierra, e ir finalizando nuestra presentación. Así se ve Venus con un telescopio, un pequeño telescopio, lo podemos, un telescopio casero. Así se ve Venus, observado con Hubble, el telescopio desde el espacio. Y también lo podemos ver a simple vista. Venus y Urano son los únicos planetas con movimiento retrógrado. Giran sobre sí mismos con un sentido inverso a como giran alrededor del Sol. Es decir, van en contrasentido del resto de los planetas alrededor del Sol. Y un año, Venusiano, es decir, Venus, demora en dar una vuelta, así como nosotros demoramos casi 365 días, y es una fracción, por eso cada cuatro años tenemos un día extra, un poquito más de 365 días. Venus demora 224 días y el día venusiano son 243 días terrestres. Giran muy lentamente. Se dice que si vemos Venus, vemos cómo fue la Tierra en sus orígenes. Y se dice que si vemos Marte, estamos viendo cómo fue la Tierra, perdón, Venus, cómo es la Tierra en el futuro y Marte en el pasado. Y acá hay otros datos sobre Venus, Marte y Mercurio, que son los planetas más cercanos a nosotros. La presión atmosférica, por ejemplo, en Mercurio es 100 veces la terrestre. Se imaginan cómo podríamos vivir allí, ¿no? Y probablemente llueve haciendo su infierno. Bueno, es un lugar donde nos querríamos entrar, es decir, infierno. Aquí está Marte. Aquí la presión atmosférica es una centésima parte de la terrestre, quiere decir que prácticamente nos tiene atmósfera. Nosotros estamos aplastados por nuestra atmósfera. Por eso cuando subimos una montaña tenemos menos presión atmosférica. Si subimos a 4.000 metros, tenemos 4 kilómetros menos de presión atmosférica. Menos atmósfera está sobre nuestra cabeza. Entonces, por ahí también eso tiene que ver con cómo nos sentimos. Bueno, por eso cuando se vuela en un avión se presuriza la cabina porque hay menos presión atmosférica. Cuando menos atmósfera hay, más liviano todo lo que está alrededor. Bueno, Marte como que perdió, como que es el pasado de la Tierra. Es decir, es una Tierra muy evolucionada. Estamos viendo tal vez cómo vamos a quedar en un futuro. Si seguimos evolucionando como planeta. Y ha perdido gran parte de su atmósfera y tiene una atmósfera muy liviana. Sin embargo, así se pueden ver, ya se conoce que hay restos de agua en el planeta Marte. Hay rasgos de que el agua circuló en la superficie marciana, a partir de la sonda que se ha posado allí en Marte hace unos años. Y estas fotos son reales. El monte Olimpo. Y lo que está debajo es cómo podemos ver en un amanecer amado. Y esta es la primera foto de la nave vikingo del año 1976, tomada de ese planeta rocoso de la superficie de Marte. Y esta es una foto mucho más reciente, por supuesto con tecnología mucho más moderna, del famoso planeta rojo. Así veríamos, si quisiéramos ir a ese lugar. Parece un poco desierto, ¿no? Bueno, después hay otros cuerpos menores en el sistema solar, estamos entrando en la última parte, y que comprenden diversas poblaciones de asteroides, cometas, objetos. Dejo para que ustedes lo lean en el PDF que va a acompañar esta primera clase. Así no perdemos demasiado tiempo, sino simplemente aquellos que les interese conocer un poco más, tengan el texto para poder leerlo. Y vamos al planeta Tierra, perdón, al planeta Tierra, que es el planeta azul, el único conocido hasta ahora con esta forma de vida, y que contiene esta cantidad de agua. Y esta es la belleza de nuestro planeta, ¿no? Fíjense, las nubes, está el continente africano, y fíjense si le quitamos las nubes, cómo es nuestro planeta. Acá se ve claramente el desierto de Sahara, el Ecuador, toda esta zona que rodea el Ecuador, el centro, la parte media de la Tierra, cómo es de árida esta región, ¿no? Y esto cumple en funciones ecológicas muy importantes, ¿no? Los vientos que levantan arena, que van a parar a los trópicos, y los trópicos luego van a alimentar el sistema del Amazon, es decir, hay todo un sistema muy, muy equilibrado. Y hay algo muy interesante para ver acá, y es como que nos da la sensación de que si tomamos un eje, el eje de la Tierra, y efectivamente el eje del poro norte al poro sur, está inclinado. Esto es un dato muy importante para entender por qué en el hemisferio norte, en Europa, en América, en estos momentos están en verano, y nosotros estamos desviando, ¿no? Pero eso lo podemos ver un poquito más adelante, pero tiene que ver con la inclinación del eje terrestre. Si estuviese vertical, no tendríamos diferencia en la sensación. Y también ese ángulo de inclinación ha cambiado con el tiempo y ha generado cambios climáticos. De hecho, que la Tierra muchas veces estuvo muy caliente, llena de océanos, los continentes prácticamente cubiertos de agua, y también tuvo periodos glaciares. Y no, fíjense en lo que es ese dibujito animado que refleja con mucha precisión los periodos glaciares de la Tierra, que es la era de hielo, en todas sus versiones. Bueno, ahí es una imagen real de la Tierra y la Luna. La Tierra y la Luna, como podemos ver, nuestro planeta sur. Pero nos estamos metiendo en el objeto de estudio, estamos involucrándonos en el planeta. Conocer el planeta por dentro, porque en definitiva queremos conocer cómo se formó esa cuenca que recibió el Salar, y cómo se enriqueció de litio, que ya sabemos que estuvo desde el principio, casi prácticamente desde el principio del mundo. Acá unas imágenes muy bonitas que tienen que ver, diría yo, con las fases del planeta Tierra, de la Luna, iluminado desde afuera el planeta Tierra por el Sol. Y este es nuestro maravilloso planeta. Más del 75% de agua, ahí están los océanos, en la parte superior izquierda, nuestro continente sudamericano, la Antártida, lo que es África. Realmente bello apreciar lo que es nuestro planeta. ¿Cómo es por dentro el planeta Tierra? Bueno, estas imágenes realmente siempre nos impresionan, los volcanes, las lavas, cuando hablamos de sismos, de volcanos, de formación de montaña, siempre nos preguntamos ¿qué pasa? ¿El planeta está enojado? ¿Que hay una maldición? ¿Hay algo? Bueno, hay energía interna del planeta, propia de su origen, que se manifiesta en la superficie a través de energía. Y cuando el planeta libera energía, genera montañas, genera sismos, genera volcanes, hacen erupción los volcanes, sale este producto que es lava, que es el magma, que está en el interior, que es roca fundida, y que sale por fisuras, que a veces forma volcanes en forma cólica, pero con que la corteza terrestre, la cáscara de la Tierra, se parta en dos y permita que suba ese magma, ya tenemos lava en superficie, que no es otra cosa que roca fundida, que cuando se enfría se transforma roca volcánica. Y hay rocas volcánicas en tres quebradas. Pero es la expresión de la energía interna del planeta en superficie. Azufreras, también una expresión de lo que son los episodios volcánicos, hay una creencia popular que dice que en los volcanes hay fuego, en realidad no hay fuego, en los volcanes, todos esos tipos de llamaranas que vemos son simplemente descargas eléctricas producto de lo que es el roce de las partículas en una explosión volcánica y también hay depositación de azufre y de allí vienen los depósitos de azufre que son explotados y aprovechados para generar compuestos como el ácido sulfúrico que utilizamos. Esta es la composición de la corteza terrestre que es la cáscara de la corteza terrestre. Fíjense que el 98% de la corteza terrestre está formada por oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Simplemente para que tengan una idea de qué está formada. Pero esta es la estructura interna del planeta. ¿Cuáles son las capas del planeta Tierra? Tenemos una corteza que ya dijimos que es una cáscarita donde están los continentes, están la corteza del océano, el piso del océano para entender cómo es nuestro planeta tenemos que sacarle el agua de los océanos. Si le sacamos el agua a los océanos vamos a ver el piso de los océanos. Eso es corteza oceánica. Bueno, esa corteza es la cáscara, es una cascarita muy delgada que puede tener entre 20 y 120 kilómetros de excesor, no más. Pero para llegar desde donde estamos nosotros hasta el centro de la Tierra tenemos que viajar por más de 6.300 kilómetros. Es decir, el famoso viaje al centro de la Tierra casi que es imposible. Si hay cavernas dentro de la corteza pero son de decenas, pueden ser de algunas decenas de negros. Si hay algún interior de la Tierra que podemos conocer de una manera directa, perforando, cada vez que perforamos la Tierra podemos tener información directa de la corteza. Pero fundamentalmente esta estructura que es corteza que es un manto que es la capa más importante en cuanto a volumen de la Tierra y un núcleo externo y un núcleo interno estas son las capas de la Tierra. Corteza, manto, núcleo externo, núcleo interno. Y lo podemos conocer como les decía de manera directa con perforaciones o de manera indirecta a través del comportamiento de las ondas sísmicas también la podemos conocer de manera indirecta conociendo la composición de los meteoritos porque si todo se formó de la misma materia comparar los meteoritos con la corteza ateroeléctrica nos permite saber un poco de la evolución del planeta Tierra. Bueno, así es el planeta Tierra por dentro. Corteza, manto, núcleo. Todo lo que pasa a nivel de geología lo que estudiamos los geólogos está en la corteza, en la capa más delgada y toda la energía que está dentro del planeta se expresa, sale a la superficie perturbando, modificando la superficie generando paisajes. Paisajes bellos, montañas, valles, ríos, océanos que permanentemente son perturbados por sismos. Miren, hay lugares en el planeta como en Perú, en Arequipa donde hay 60 microsismos por día prácticamente imperceptibles. La Tierra está viva la corteza terrestre está dividida y está fragmentada como un enorme rompecabezas en placas. Por eso decimos que los continentes navegan, la deriva continental y las placas chocan y se abren entre sí. La Tierra está viva y la expresión de la energía interna en la superficie el resultado de eso es la creación de cadenas montañosas como les decía de sismos que pueden ser muy pequeños a muy destructivos y a la generación de volcanes sean en los continentes o sean en los océanos como por ejemplo las islas de Hawái y otras así como. Y acá tienen datos para conocer un poquito más nuestro planeta por dentro que ya le vamos a prestar más atención a todos estos temas. Fíjense, la corteza que es el objeto de estudio puede tener un espesor de más o menos entre 60 y 40 en algunos casos puede ser 5 kilómetros pero en nuestro grupo puede ser 60, 80 hasta 100, 120 depende del lugar donde estamos parados. Bueno, puse esto porque así se explicaba casi de una manera cómica porque permanentemente la ciencia desde los orígenes de los primeros pensadores ha tratado de explicar los episodios volcánicos las cosas que nos mencionaban. Bueno, acá hay un dibujito que nos nos da un poco de miedo ¿no? Está el diablo acá prendiendo un poco de fuego dándole calor a ese manto que está acá y generando lo que se conoce como dorsales centrooceánicas abriendo los continentes en las montañas submarinas que están en el océano en las dorsales pueden ser del Atlántico pueden ser del Pacífico hay cadenas montañosas debajo de los océanos enormes gigantes más grandes que la cadena de los Himalayas y esta es una forma un poco simpática de representar porque realmente el calor que viene desde abajo todavía es un entre comillas un misterio los científicos están tratando de develar de dónde viene el calor interno y todas estas corrientes que hacen que los continentes se abran procesos radioactivos cambios mineralógicos etcétera 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 y la propia tierra que va perdiendo calor y acá hay dos palabras que quiero que le prestemos atención la geodinámica es decir el comportamiento geo es tierra interno del planeta que es una dimensión y lo mismo externo y la lucha permanente que hay entre la geodinámica interna y la externa a medida que la geodinámica interna tiene todos los procesos debajo de nuestros pies debajo debajo en la corteza genera energía y perturba y genera paisaje los procesos externos tratan de desgastar el paisaje las montañas actualmente probablemente ustedes tienen alguna cerca de sus casas en este momento están siendo desgastadas hoy lo que pasa es que a escala humana no lo vemos el poco tiempo que vivimos en definitiva no nos permite ver el proceso de desgaste de la montaña pero si cuando vamos a un río los geólogos nos decimos piedra porque yo lo voy a decir para que ustedes lo entiendan nos sentamos en algún piedrón para estar más cómodos ponemos el mate ponemos lo que vamos a tomar o lo que queremos compartir bueno ¿de dónde creen que vienen ese tipo de rocas que están en los ríos desde muy grandes hasta muy muy pequeñas como harinas finas como las sillas son el resultado de la erosión del desgaste de la montaña las montañas están siendo el paisaje está siendo erosionado la geodinámica externa con el agua el viento el hielo trata de modelar el paisaje y rebajarlo al paisaje a un nivel cero mientras tanto la geodinámica interna trata de perturbarlo al paisaje de una manera figurada generando montañas y nuevos paisajes así que el desafío es comprender un poco esto pero ¿qué edad tiene la Tierra? bueno la Tierra tiene 4.500 millones de años y lo remarqué allí mínimo se conoce la edad mínima de la Tierra casi se ha formado prácticamente junto con el sistema solar esto es mínimo y llevaría un tiempo explicar cómo se calcula pero hay formas de explicar la edad de las rocas más antiguas de la Tierra esta es la edad ya sabíamos que casi 13.800 millones de años el universo 4.600 millones de años el sistema solar 4.500 millones de años lo que es el planeta Tierra y la especie humana tiene un cuarto 250.000 años 500.000 años dicen algunos de uno de todos esos millones de años y nosotros vivimos 70 60 80 dicen que las futuras generaciones van a vivir solamente 100 años para nosotros puede ser mucho pero en esta escala por Dios ¿cuánto conocemos de esos 4.500 millones de años? conocemos el 10% de lo más moderno un poco solamente un poco más del 85% de la historia de la Tierra no la conocemos o tenemos muy pocos datos se han perdido es como llegar a la escena del crimen muy tarde el asesino saltó por la ventana y vino alguien limpió el departamento lo ordenó y lo alquiló nosotros queremos saber quién fue entonces los geólogos conocemos de los procesos recientes cuando los podemos observar pero de lo que es cada vez más viejo tenemos menos evidencias porque ha sido todo retrabajado justamente por la geodinámica externa si pusiéramos estos 4.500 millones de años haciendo una comparación final para entender esto si pusiéramos todo este tiempo en un día fíjense si diéramos vuelta 24 horas luego lo pueden ver poner pausa el video tomar el pdf el hombre ocupa aparece a las 23 y 59 de ese día esa es la historia de la humanidad en la historia de nuestro planeta que a su destino una historia en un universo que estamos tratando de comprender un resumen todo tuvo un principio el tiempo tuvo un origen el universo tuvo un origen la materia la tierra el agua los océanos el orden de magnitud en orden perdón de magnitud sabemos que el universo contiene las galaxias las galaxias contienen una de esas galaxias es la vía láctea donde nosotros estamos dentro de la vía láctea que es una galaxia está nuestro sistema solar ese sistema solar tiene una estrella que es el sol alrededor del sol giran en órbitas elípticas los planetas y otros cuerpos eléctricos como vimos la tierra es el tercer planeta más cercano al sol y forma parte de los llamados planetas terrestres hasta hoy el único planeta que sabemos tiene condiciones necesarias para el desarrollo de la vida es el nuestro la tierra y nuestro planeta pudimos ver al final está formado por diferentes capas dentro de este planeta que tuvo su origen también como los continentes la atmósfera los océanos la vida tuvo su origen se formaron las cuencas los lugares donde fueron a parar las partículas que rellenaron estas cuencas con sales y ese es el origen de los salares y algunos de estos salares que están alrededor de todo el mundo y que nosotros en la cordillera especialmente en lo que es el noroeste argentino pero hay salares en muchos lugares contienen litio que ya sabemos que viene de aquel origen del universo y en algunos casos el contenido de litio de ese salar que está en esa cuenca que se formó por todos estos procesos está en cantidades económicas y pueden formar un yacimiento uno de ellos es el proyecto Tres Quebradas y los invitamos a que a partir de ahora hagamos un camino para conocer nuestros recursos naturales conozcamos juntos de qué se trata especialmente el litio un poquito más adelante específicamente nuestro proyecto pero podamos entender cómo llegó esa sala allí cómo es que se formaron esas montañas y cómo es que hoy tenemos la posibilidad de desarrollar un proyecto allí así que nuevamente muy bienvenidos a LIEX Capacita 2020 a esta primera clase en nombre de todo el equipo de trabajo les doy las gracias gracias por la paciencia sigamos en contacto y nos vemos mediante la próxima semana y nos vemos